Este viernes 27 de abril se realizará la segunda edición del Open House organizado por el Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor Caipat Tivás. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Caipat, ubicada de la esquina suroeste de la Escuela Miguel Ofregón Lizano, 25 metros hacia el oeste. El evento pretende que estos chicos promuevan sus productos, que ellos mismos elaboran. Bueno, una de las actividades es poder promover las microempresas que tiene el Caipat, como son bisutería, que se llaman indarajos, batidos y chileras. Aparte de eso, actividades artísticas y talleres culturales. Estas actividades cuentan con el total respaldo de la Municipalidad de Tivás y forman parte del convenio entre ambas entidades, como parte del programa de inclusión que implementa la administración. Lo más importante es poder visibilizar a las personas con discapacidad, de poder darles un espacio en la comunidad, que la comunidad se acerque y pueda conocer que ellos también tienen habilidades, que pueden hacer productos de calidad y que también las empresas se puedan acercar también para poder hacer sus pedidos, para poder regalarle a sus familias. Y importante, ¿verdad?, que la Municipalidad también nos está apoyando en estos proyectos con la parte económica y poder distribuirlos en la comunidad de Tivás. Ellos los esperarán para atenderlos de la mejor manera y para que usted pueda disfrutar de productos hechos con mano de personas que buscan salir adelante mediante su talento, disciplina y mucho empeño.